No hay un container que se va a encerrar este muerto ¿Se encerró? ¿Dónde está este men? Se quería encerrar tu primo ¿Dónde está, mano? Ah, ya lo vi, ya lo vi Lo vi, lo vi Otro menos Otro menos Se me la quiere presionar Ah, se están reviviendo Queda uno Uf, amigo, este la represiona Cuidado Cuidado, este la represiona No le puedo dar Talag Uy, amigo, le tuve que presionar ahí No le podía dar ¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, Estela? ¿Cómo estás, Eduardo? Ramirito, bienvenidos Bueno Vamos a llevar MP40 Casquito y chaleco Reparadores Muchos reparadores, mano Vámonos Vamos a ver cómo nos va mi King ¿Cómo estamos, Giovanni? ¿Cómo estamos, Mariel? Bienvenido Ramirito, ¿cómo estás? Apunte, le metaba la Estaba la G, ese Está relaj No podía darle Vamos a ver A ver cómo se paran En esta chatón Bienvenidos al directo Welcome A ver Son tiro Ya vienen sus maridos Son Ya vienen sus maridos Son por atrás Ey, no sé qué A un tiro, mira Tenía 200 de vida Empatados, gente Empatados Vámonos Voy a llevar esto Tan que se vienen Todos con la presionadísima, gente Estaban cuidado Voy a llevar Desser también Uy, no Tan que la represionan, amigo Tengan cuidado Que nos pueden ganar Nos pueden ganar Represionando Un saludo, John ¿Cómo estás, amigo? Diego Reyes Bienvenido Como, gente Todos los que les gusta Dragon Ball Dejando su manito A Dragon Ball Dragon Ball Después de las Hay que matarlo rápido Este, va Van a Uy, se están viniendo Todos Están que se reviven Cuidado, cuidado Buena Hoy, no puedo No puedo rematarlo Mira, y no se para Mi personaje Ya se paró Por fin Bueno, este ya no lo revive En Nika Buena Primera sangre Ojo, te doy un tiro Te doy un tiro Te doy un tiro, chat Me curó Te doy un tiriño Te doy un tiriño Vendrá Asesinato doble Palajes de mano Qué miedo Me voy a meter Los dos Super botiquines No Qué tiene esto En su mente Qué tienes Papi Estás loco Qué asco A que tira Granadas Tu primito Vezca Mere Primito De un año Tirando granadas Tirando granadas Petu primito Gente Todos los que les gusta Dragon Ball Saben qué hacer Hermano Ay, no Y ese Le metió granadas No Nada que ver Brother Vamos Vale, gente ¿Dónde están Los verdaderos fans De Goku Ese Goku Está un poco Extraño Ese Goku Gente Está un poco Extraño ¿No? Ese Goku Después De las De las ¿De qué, mano? Está extraño Ese Goku Ay, qué miedo Mano ¿Cómo está Benito? Bienvenido a mi Victor Vámonos Sigue molestando Primito De un año Para que siga Molestando A ver Me mató Este ratón Amigo Tiene que estar Esperando a que los otros Me disparen Mano Vamos a ver Si la ganamos En esta gente Confío Dos a dos ¿No? Sí, dos a dos A ver Vamos a ver Esto Esto A ver Voy a cambiarle A dos tiros Por el Spaz ¿Ya? A ver ¿Qué onda? Vamos a cambiarle A dos tiros Por el Spaz A ver ¿Qué onda? ¿Cómo estás Juan? ¿Cómo estamos Benito? ¿Rodri? Las cejas de Krilin Dice Está re duro El Goku Está re durazel El Goku Chat Nada Ni un brillo Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo estamos amigo Juan Carlos? ¿Todo bien o qué? Ay, no compré hielo Primera sangre Qué asco amigo ¿Cómo juegan? Uf Mano Tu primito ¿Ves? Nunca faltan Nunca faltan Esos primitos Que no pegan Y tienen que esconderse De lejitos Me curo Me curo Me curo Asesinato doble Asesinato doble Vamos a sacar La spaz A ver Tengo la spaz Char Cerrará arriba Parece que sí Exterminados Nace Tu primito De un año No sabe jugar ¿Cómo estamos amigo Miguel? Bienvenido Adrián Sí, sí Les aclaro Al comienzo Le digo No la vivan Si tus primitos La viven Y de encima Le digo Si se portan bien Le recargo diamantes Pero igual No hacen caso A ver si la podemos ganar Tres a dos Yo creo que van a sacar Granadas Gente Ustedes ¿Creen que van a sacar Granadas? Goku Esto es un montaje Dice No, es real Es real Es real papi ¿Cómo va a ser un montaje El Goku? Mira Me agacho Me agacho Me agacho rápido Para que veas Es real Es real Jordi Bienvenido Vámonos Vámonos Vamos con tus primitos Yo creo que sacan Granada en esta Cuidado Me parece Que en esta Van a sacar Granada Chado Ustedes ¿Creen? No No traje De ser ¿Creen que se entre dos? ¿Creen que se entre dos? Me curo Me curo No Tiraron las del humo Ahí Estamos en problemas Gente Goku necesita De su ayuda Goku necesita De su ayuda Chat Ahora Primera sangre Uy No Mano Por poquito Me faltó dos Gente Me faltó dos ¿Tienes a Vegeta O Naruto? No Tengo solo A Goku Pero mañana Me puedo poner Naruto No he descargado El Naruto Pero si quieren Si todos apoyan Mañana traigo El Naruto Pues Porque veo que Les interesa El Naruto Entonces traemos Al Naruto ¿Quieren que traiga El Naruto Confirmen 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 si quieren El Naruto Pero fast ¿Quieren el Naruto O no? Confirmen 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 Si quieren el Naruto Les traigo el Naruto Pues ¿Cómo estás? Hazon Bienvenido No Dice No Naruto No O Venon Hoy También hay Creo Acá también Se va Se va Lo quería revivir Al botcito Ese Se reviven Hermano Se van a revivir En un Cuatro Versus Uno No No hay chance Amigo De que se revivan Tus primitos No sé Quién es el que revive Les digo No se revivan Mano Porque yo soy solito Y ustedes son una banda ¿Cuándo les voy a acabar De matar Si se siguen Reviviendo Quieren ganar Tus primitos Me encerraron Mira Quieren ganarla Como enseñarle a respetar La música se llama Polo Sin guitar Algo así Está en inglés Creo Y hay Hay algunos que Veo por ahí Que están que defienden Defienden a los que juegan Así amigo A los que se encierran Y se Se encierran Y reviven a su compa En un cuatro Versus uno Fuera uno Pa uno Te hace esto Pero hay algunos Voy a cortar Ya vienen ya sus compas Que miedo Este pega Hay que bajarlo A ese primero Uy no amigo Me dio todo capa Bueno al final pecho Pero bueno Igual ¿Cómo estás Sandro? Bienvenido A ver Cinco A tres, chat A ver, voy a darle a M10 No, voy a seguir llevando la Thompson Voy a seguir llevando la Thompson No la usé la Thompson Vámonos ¿Cómo estamos, Anthony McKean? Si puedes, dice, si puedes Vale, vale, a ver, ando bien a molestar Voy a llevar esto La dos tiros Vaya la dos tiros, que chille, gente Todos dejen su manito arriba para ganarle Se curó, se curó ¿Cómo estamos, Frederick? Saluditos Tío, ahorita voy a crear otra sala para que entren ustedes también Vamos a ver Vamos a poner la música épica Ahí está, vamos Vamos con esta, gente, todos Para ganar esta partida Dejen su manito, McKean ¿Cómo estamos, Javi? ¿Todo bien? No Estoy pepeando con tu primo Espérate, acá hay una La X Lo va a revivir Primera sangre Ay, amigo, ese está lag Uy, uy, uy Páganse a cura, ¿no? No entiendo por qué curan Amigo, por qué se curan Si es un 4 para 1 Tanto la quieren ganar Qué asco, mano Este men 15.000 de daño Igual No entiendo ¿Cuál es la necesidad de hacer eso, manito? Si es un 4 versus 3 versus 1 Por eso no se salió No entiendo, mano Su necesidad Bueno Vamos a ver si la podemos ganar, gente Todo dejen su lluvia, corazonciños Tu primito, beso No entiendo 90, dice ¿Cómo estás, Kevin? Deku, bienvenido ¿Cómo estás, reinita? Qué ratones, mano Vamos a ver La última Espérate, voy a... Uy, era una Desert de lejos, mano Sindra la hubiera ganado ¿Quién es Sindra, papi? Yo conozco solo a Remo Ya se corrió, ya O estar ahí Ustedes dicen Ya se corrió Ya sabía, pues ¿Cómo está? Se cayó ¿Qué hace, pues, tu primito? Primera sangre ¿Qué hace, tu primito? Se cayó, menos mal Se queda solo el de amarillo Mira, el de amarillo Mira el de amarillo Bájate, mi King ¿Qué hay? Este escalador El de amarillo Uy, no le di Pues no le puedo dar, gente El de amarillo O dar con el MP nomás Ok, ahí se me da, mano Seguro Asesinato doble Ahí está ¿Por qué no se le puede dar, amigo? A la bestia Es demasiado rápido, mano ¿Cómo pasa mi hielo? A la bestia, mano Ese está lag, ¿no? Un poquito lag, creo A la bestia, mano Ahí entra, ahí entra En la sala, gentita Entren a la sala No sé si ese estaba lag O es re bueno Pero me parece que estaba lag Ahí está A ver, entren a la salita, gente Ahí creo la segunda sala Entren a la saliña Espérame ¿Cuánto de daño hizo? 16.000 de daño Hola, Alejandriño ¿Cómo estás? Bienvenido Linda estrategia esa, dice A ver, voy a crear La segunda sala, gente Ya saben No la vivan Si la viven Ya me salgo de la sala Para jugar codiguito Ya, competitiva 13 500 1500 No No observar Apagar Listo La voy a crear normalita, ya La contraseña va a ser 3, 3, 3 3 veces 3 Ya Entren, gente El ID de la sala Anoten, anoten el ID 42 93 5, 7 6, 3 Y la contraseña 3 veces 3 Me van a ganar Ya, pónganse a la izquierda Los que entran 4 Entren al toque O sea, no la vivan mucho Vale Faltan 2 Vale 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 Vale, voy a sacar a los kitán Que se ponen para allá, mano Falta Bueno, faltó uno igual Hay uno observando Bueno, soy yo Ah, va a subir ahí Aunque no va a molestar Parece Ya, vamos Parece duro, Mickey Hola Freddy, ¿cómo estás, amigo? Juan de Clarice Sipen un rato, mano Vamos a jugar a una última sala Vamos a ver cómo se portan Vamos a ver cómo se portan Hay uno de PC y dos de celular Me parece Hoy llegué por primera vez Heroico Un saludo, amigo Alejandro A ver Un saludo, Mario ¿Cómo estás? Pepe, no juego, bebé Cuatro para uno Tres para uno Conseguidores ¿Qué me está disparando de allá? Ah, el boxito El adancino Vale, estos no se reviven Antes no le he quitado el casco todavía, creo Uy, justo le quito el casco Y justo me da también el rojo humano Bueno, bueno, Wellington Vamos, gente Uno, cero Este es tres para uno Me faltó bajar a dos, amigo Vamos, Goku Gente, todos apoyando al Goku Ahí les va a saludar el Goku Todos apoyando al Goku, gente Ya, ya, ya Ahí les está saludando el Goku, mano Mira Ahí está saludando al Goku Ahí está Bueno, el intento de Goku La verdad Con su, con su mono Con el señor mono Ey, le voy a poner el robotsito, ¿vale? El robot para que se parezca al Dragon Ball G-Tip No me acuerdo cómo se llamaba ¿Cómo se llamaba el robot, gente? Ja, ja Ese, bueno ¿Cómo se llamaba el robot? Chiro, Ichiro ¿Cómo se llamaba el robot de Goku? ¿Alguien se acuerda? Me la volaron Uy, no Zoro, mano Que no le metí ni un rojo a Zorito, gente No le metí ni un rojo a Zoro A ver si puedo sacar mis dos tiros ahora Vale Si pude, si pude Vámonos Estaba dejando su lluvia, corazoncito, chat Giro, Giro, dice Giro, Giro, ¿no? Sí, sí Giro, algo así Espérate, le voy a poner mi Sensi Un poquito más alta Para la escopeta Listo, vámonos Ese es Yancha, cual Goku Es Yancha, bueno, bueno Ah, bueno Ahora no me doy cuenta Si se le pasa por encima O qué onda Mira Se le pasa por encima Creo mucho le subí Mira, sí Se le pasa por encima Me doy cuenta Le subí mucho Uy, no, amigo Está repasado por encima de la cabeza Mira, ve A la vez Se le pasa todito por encima Le voy a bajar Sinceramente está mejor el Goku de Fortnite Dice El Goku de Fortnite El Goku de Fortnite Sí es colaboración Este Goku es este Goku chafa Ahí está Ahora sí Voy a llevar mi casquillo Listo Ahí le bajé la Sensi un poquito Pues está que se me pasa demasiado El es el robot de Pan No es de Goku Pero que parezca más a la serie Me voy a poner el El robot de De Pan De Dragon Ball GT Porque ahora con un Goku nunca tuvo un mono Vámonos Vámonos O sí que hubo un mono Vámonos Primera sangre Asesinato doble ¡Vámonos! Asesinato triple Gente, todos dejando su lluvia Y corazoncitos Es Yancha Dice Ojo A mí me dijeron que era Goku Gente, me han estafado Es Yancha Es Yancha Me han estafado, mano No, que tal estafa, bro La ultra estafa, mano La ultra estafa, manito Dicen algunos que es Yancha A ver La ganaré, gente Confirmen Asesinato triple Para la canción de Goku Convertido en ultra instinto Dice Oh, esa está buena A la otra me pongo el robot Para parecer a Goku Con el robot de Pan Lo maté con la mirada Lo maté con la mirada Lo maté con la mirada Asesinato doble Asesinato doble El dab, el dab La parada de Mayonesa de Vegeta La de Vegeta También facha A ver Hasta que me dispara de allá Solo Al Nikolos Toda la pieces El dab Toda la piel Cruz con él no es lénero pero ahí prendo mi cama qué pasó crack como que no soy yo porque no soy yo había apagado mi luz y apague mi cámara porque estaba que me ardea los ojos no no en serio crack qué pasó ahí crack no wellington me mató más no es lénero y ancha nada mío 3 a 5 8 a 3 a 5 esto la de cerita adores vamos a mostrar azúcar había apagado el aro de luz a la otra llevo mp a ver ya a la bestia mano no falla una e a la bestia bro a los misra cómo estás amigo a la bestia voy a llevar mp a ver a la bestia crack pero verá todo dejando su manito arriba ya quién va a dejar su manito arriba vamos 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 falta una persona para llegar a las dos mil una persona que en su manito arriba para llegar a las dos mil vámonos a la bestia que se ha Porque para llegar a las dos mil a la bestia que están aquellos que no **** me ha da descarita me ha a la bestia que se ha a la bestia que no a la bestia que no a la bestia que no Un poquitín complicado, amigo, la verdad. Ah, por estar buscándome, hermano. Asesinato doble. Ah, esa música del 2001. Este meme me habilitó con sus botiquines, hermano. Cerrará dentro. Con zona, le gané. Con zona, hermano. Vamos, gente, que se puede remontar. Salud, Josué, hasta Guatemala. Ya sabe, sin habilidad. Ahorita creo Declay, ¿ah? ¿Qué pasó, Ernesto? Dímelo. ¿Por qué estoy haciendo esto? A ver, ya no fallaba uno. ¿Por qué sin habilidades? Pues ya los conozco y entran con Skyler, amigo. Entran con Skiller y ya sabes cómo es la habilidad de Skiller. Nunca parece que han hecho una kill, hermano. Mira, mira, tu primito. Imagínate ya si tuviera con Skiller, pues imagínate nomás. Hasta luego para Luciana Ortiz en Colombia. Mi Andrés Ortiz, saluditos. Amarillo, amarillo, los plátanos. La mera neta. Amarillo, amarillo. ¿Cómo puedo contactar contigo? Dice, dime lo que tienes que decir acá, mi King. Te voy avisando. A ver, para que no me escribas por las puras. No vendo cuentas. No compro cuentas. No regalo diamantes. Si es algo fuera de eso, bienvenido sea. Por Instagram respondo más. Ah, yo pensé que querías diamantes. Pues siempre me piden diamantes. O para que les ayude a crecer en Facebook. También me escriben por eso. Uy, amigo. Tiene miedo el Adán. Tiene miedo. Adán vividor, oye. Buah, mira ese Adancito más miedoso. Ay, Adán vividor. No vas a ganar nada si me ganas. Saca famas para que juegue así de vividor, hermano. Qué asco. No, me hizo perder todo el tiempo este Adán. Mini, así murió, manoledad. Tenía toda la vida. Buena. No, no aposté nada, hermano. No sé por qué. Tu primito quiere vivirla. Primera sangre. Ahí está. No, amigos. Si Adán me hizo perder mucho tiempo, chat. Bueno. Vamos a jugar de clita con Goku, gente, ¿vale? Vamos a jugar un decla. A ver. Entren al código. Bueno, igual le hicimos linda. Estaba jugando re bien el Adán. Al final empezó ahí a hacer perder el tiempo. ¿Cómo estás, amigo Kendry? ¿Qué hice? Amaría, amaría los plátanos. Ahora estamos en ese re escondido. Código de equipo 0741247. Ese es el código en región suburgentita para que puedan entrar y jugar código conmigo. Entren. La fe se llenó re rápido. Acordarte de Giru, dice. ¿Me quieren, quieren, me pongo el Giru? Ya, vamos a poner el Giru, ¿ya? De Giru, Giru. Ahora sí. Aunque no se parece tanto al de Goku, pero más o menos. Gracias, Sofie. Muchas gracias, hermosa. Vamos a ver. A ver, le llegó, dice. Papi, donde sea algo. A ver. Vamos a ver. ¿Cómo te llamas, hermano? Papi, mira. Ya que me haces dejar mi chamba, te voy a pedir a revisar. ¿Rubio? ¿Ese es Rubio? ¿O quién? ¿Cómo te llamas en Insta, pues, mano? No está el rostro de Goku, dice. Mano, vi que un verificado te cobió para que pueda comer, dice. ¿En serio? ¿Cómo se ha verificado? Confirma, confirma, confirma. Ay, no le puedo dar ahorita. Uy, amigo, me estaba preocupando. No le podía dar. Primera sangre. Asesinato triple. Buena, buena. Bien, le puse olas. Hay como mil olas, hermano. ¿Cuál eres? El rubio. Ese tal rubio. Pasa skin ya, le voy a subir a mi Instagram la skin. La skin de Goku para todos los que quieren grabar videos para que la suban a sus redes. La voy a grabar en mi Instagram, ¿vale? Abre, manito, abre. Primera sangre. Salve, 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 salve. Leen el FB en Instagram, gentita. Ahí voy a estar subiendo. Saben, para que ustedes puedan tener la skin de Goku. ¿Quieren la skin de Goku o no? La de Naruto también. Si quieren la skin de Naruto, chat, les voy a estar subiendo a mi Instagram, ¿vale? Ten su manito arriba. ¡Vámonos! ¡No, no, 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 no! Sí, mano. No me llega, mano. Soy Lenner FB, recuerda el Instagram, ¿eh? Asesinato doble. Buena. La de Naruto ya está en mi Instagram, chat. Lenner FB en Instagram. Solo me ha llegado un mensaje de un tal Rubio, mano, que tiene 14 seguidores, nada más. Sí, mando a chat Mickey, no sé si en Guatemala pueden entrar a mi código GENTA Región Sur, pueden entrar a los de Guatemala. No sé si pueden entrar a mi código GENTA Región Sur, pero a ver, intenta, que no sé, la verdad. Ahorita me pongo habilidades, chat. Primera sangre. Es que el Goku funciona con el Adán, pues. Si quieren verse como Goku, Goku tiene que ponerse toda la ropa de Adán, ¿verdad? Eso me olvidaba decirlo. ¡Uy! ¡Este escuadrita a mano! Nada, esta escuadra, amigo. Ya, vamos, vamos, vamos a... Gente, voy a jugar... Voy a jugar una partida... Voy a jugar una partida vestido de Goku, y si la pierdo, ustedes se van a poder llevar una recarguita. ¿Les parece? Bueno, pilas a eso, pues. Entonces, voy a jugar una partida vestido de Goku, ¿ok? Pilas a eso. Espérame, que adentro al Free Fire, el otro, para jugar Clásicatoria. ¿Listo? Vale. Entonces, si pierdo esta partida vestido de Goku, regalo una recarguiña para ustedes, ¿va? Pero los quiero a todos activos ahí. Voy a jugar Clásicatoria. No sé... ¿Juego en Solo vs Duo o Solo vs Solo? A ver... ¿Quieren que juegue Solo vs Duo o Solo vs Solo? Confirmen, 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 confirmen esa MUI. ¡Tum! Solo vs Duo o Solo vs Solo, mano. El de Naruto no sirve ya. Ahí lo voy a actualizar entonces la de Naruto. O sea, a veces se deja funcionar, pues. Man, está en la práctica. Tengo que entrar en mi cuenta donde tengo el Goku, pues. Donde me han mandado el Goku insano. Tengo que entrar en mi cuenta donde me han enviado el Goku, ¿vale? Tengo que entrar en mi cuenta donde me han enviado el Goku, ¿vale? Ah, no me pide contra. One moment. Me pide contra. Ya. A ver... Continúa... Continúa... Listo. Listo. Ya entré. A ver... A ver... Entrar con Facebook... Vale. Continuar... Y acá esto... Listo, ahora sí. Vamos a ver chat. Si pierdo esta partida... Versus escuadra. Si pierdo... Vamos con tres... No, primero hay que probar solo versus dúo. A ver... Vale. Con Goku. Listo. A ver... Entonces le voy a dar en... Ah, y estoy en heroico todavía. Ya, más difícil todavía. Ya, solo versus dúo. Heroico. A la bestia, bro. Ya, gente. Con fe, con fe. Solo versus dúo. Si la pierdo... Uno de ustedes se va a llevar su recarguiño. Ya, voy a ver quién está ahí más activo. Vale. A la empareja rápido, pues. Vamos a ver, vamos a ver. Mejor en solo. Solo versus dúo creo que puede ser, ¿eh? Oye, ¿qué pasó? Uy, no los hacks, mano. Uy, no los hacks, mano. Mira. No, mano. Se me cerró. Me descubrieron los hacks, hermano. No, manito. Me descubrieron los hacks, mano. Espérate, entro de nuevo. Entro de nuevo. Me botó. Me dijeron tú no por hacker. Ya. Estoy viendo los que comparten también el directo, ¿eh? Simulador. ¿Cómo me voy a botar en plena partida, pues, hermano? Te la creo. Ya perdiste, dice. No, no entro, no entro. Si me reconecta, vacante. Si pierdo y... Te dije que los disimularas, dice. Oye, nada. Entra. Están pidiendo, ponganse activos para los que ganen. No, van a ser los que dejan su manito arriba o comparten. Oye, no entra este mulador. Chafa, gente. Todo chafa, mano. Entra y salga del modo disparo F1. Vale, ahora sí creo que va a entrar porque taque demora. Es por la macro, mano. Perdón, gente. Es por la macro, ¿ves? Es por la macro, mano. Mucho. ¿Por qué am I doing this? En arena y el mar. ¿Tú a ti pueden empezar? Sí, facilito. Muy, muy, muy fácil, Irmao. Muy, muy fácil. A ver, están los que comparten. Me voy a poner acá para que comparten. Ahí están los que comparten, amigo. A ver, ¿dónde está? Acá. Pongo los que comparten en pantalla. A ver qué he compartido. Listo. Ahí están los que comparten. Agradecido con los que comparten. Cambian al stream. El color chafa, por eso no funciona el emulador. Ah, no ha entrado. Mira, ¿ves? ¡Ay! Estoy sin luz. Por eso estaba color chafa. ¡Ahora sí! Acá no tomamos mate. En Argentina toman mate. Véndeme tu cuenta por 100 diamantes. Dice, no, papi. Esta skin cuesta más de 100, pues, mano. ¿Qué tienes en la cabeza? Ahora sí, chafa sin silla. Gente, creo que si disparas a los globos, te dan diamantes. He visto un tostos, pues. Que si disparas a los globos, te dan diamantes, ¿o no? Miran, todos van a estar disparando, mira. ¿Ves? Todos disparan a los globos, porque piensan que dan diamantes. Yo vi un tostos, pues. Ya, si pierdo... Si pierdo, se dan su recarga. Let's go, baby. No te dan nada, dice. Era mentira ese tostos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también entré al obvio, hermano, y no me dieron nada. Soy pobre, ¿y qué hago? Dice, trabaja, pe, mano. Qué mal. Está uno, papi. El pobre es pobre porque quiere, pe, mano. Quiere seguir siendo pobre. No trabajes, mano, y sigue siendo pobre, manito. Papi, si yo no tuviera dinero, mano, paso hasta vender caramelos, papi, en la calle. No me voy a quedar de brazos cruzados ahí siendo pobre, ¿no? Si uno tiene sus manos y sus pies, yo creo que es pobre porque quiere, pues, la verdad. La mera reata, gente. Hay muchos que van a coincidir conmigo. Hay muchos amigos que van a coincidir acá. Vale, cayeron dos. ¿Cómo estamos, amigos? Somos pobres de la mente. Exacto, pe, mano. No te falta... Uy. Tengo uno, tengo uno, tengo uno. Tengo uno, tengo uno. Si pierdo esta partida, ya saben, ¿no? No, pero si estoy atrás. A ver, Carlos Romero se la lleva, manito. Ay, la UMP se me fue al de atrás, gente. Qué mala suerte, hermano. ¿Cómo se me va a ir este conejo muerto? Mano, ¿viste que le disparé justo, 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 mano? Y se va al de atrás, hermano. No, arena. Yo no te puedo creer eso. Mano, ese era todo rojo al compa. Y se le va al de atrás. No, Dios mío. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Pero esta vez en solo, gente. No, en solo versus dúo nomás. Hay huevos, hay huevos. Ya, Carlos, ¿cómo se llama el que ganó? Carlos Romero. Carlos Romero, gentita. Carlos Romero. Así como él, tú también te puedes llevar este diamantito. Solo con compartir el stream. Y bueno, esta de acá ya no va a ser con compartida. Esta de acá va a ser a los que dejan su like, ¿vale? Voy a estar atento al que más está ahí dejando su like. Ahí están saliendo los que dejan su like. Vale. Ah, cierto. Los que me van a ir a mi instra y van a tener la skin de Goku. La skin de Goku funciona con la ropa de bot. ¿Sí me entienden? O sea, no necesita ropa. Tienes que tener solo la ropa de bot. Que eso viene ya de predeterminado. Así que ya saben. Vamos a ver. Cuando acabo mi carrera, el otro año. Entonces me falta hacer prácticas. Vámonos. Ahora sí, gente. Esta la gano, esta la gano. Si no, regalo otra, ¿va? Regalo otra recarga. Vámonos, vámonos. Si no, regalo otra. Y a chat, tranquilos. Vámonos. A ver, ¿qué hora es? Me avisan, gente. Me avisan a las cinco y... Tengo clase a las cinco y cincuenta. A ver, ¿cuánto falta? A ver, falta una hora más o menos. Ya, listo. Vas a perder de nuevo. Si pierdo, mejor, gente, para que sirven diamantitos. No es tanto. También la recarga es de trescientos, pero... Algo es algo, hermano. Para que tengan trescientos diamantes. Y creo que si les recargo trescientos... Les regalan cien. ¿No? ¿O no? A ver, confirmen. Porque les están regalando cien, me parece. Y en la arena, y en el mar. Ya compartida. Ah, me la hice. Pero es sorteo, papi. Imagínate que les doy a todos los que compartan. Tendría que dar a trescientos noventa y un personas que han compartido el directo. Pero en esta y acá van a ganar los que dejan su manito arriba. Así que deja tu manito arriba ya, mano. Mira. Probablemente pierda el caer. Aquí son las tres y veintisiete. Tengo clase a las cinco y cincuenta. De cinco y cincuenta chat hasta las once de la noche. Así que cinco y veinte me estoy yendo a la UIA. Me hacen acordar ahí. No creo que me olvide igual, pero por si acaso me dicen. Lennard, ya son las cinco y veinte. Porque ahora son las cuatro y media todavía. Falta medio... Cincuenta minutos. Casi una hora todavía. Cincuenta y me voy. Tengo que bañarme, gente. Tengo en este polo desde ayer, hermano. Ayer en la noche hice string con este polo. Yo tengo que bañarme. Vale, estoy en solo versus dúo. Recuerden, ¿eh? Vale. No escucho a nadie por acá todavía. O creo que no ha caído nadie conmigo. Vale, un saludito a los que están dejando su manito arriba. Como José Paredes, Mario, Alejandro y Reinaldo. Yo soy de Perú, gentita. Ya tengo... ¿Qué curso P? Mecánica de fluidos. Es un curso... Que lleva... Química y física. Más química que física. Bueno, casi... Es como química. Es una... Es una rama de la química. Mecánica de fluidos ahí. Estudia los fluidos. Pues no. El mismo nombre lo dice. Aquí las tres... Veintinueve. ¡Hala, bestia, mano! ¿En qué país vives, manito? Ya quisiera que sea a las tres yo. Para todavía no ir a la U. No, falta una hora. Ah, me dicen Lenner. Prendes directo muy de noche. O sea, muy tarde prendes directo. Pero es que salgo a la Universal a las once. Y llego a mi casa once y algo. Once y diez llego a mi casa. Ni como así apuradísimo. Como y prendo directo, gente. O sea, no es que yo quiera prender cargadores. No, mi Universal queda a quince minutos, diez minutos. Está cerca. Pero en taxi, obviamente, pues. Si voy caminando, será pesoso. Veinte minutos o media horita. Vale. Voy a poner la mira acá. Hasta ahora no encuentro a nadie. Recuerden que estoy en solo versus dúo. ¿A dónde quieren que vaya ahora, pick? O Clock Tower, hermano. Vale, creo que voy a ir a Clock Tower, ¿eh? Vamos. Vamos a Clock Tower. ¡Ay, no! Estoy sin habilidades, brother. Juega a BR. Ya hemos jugado a BR, Takahano. Estoy sin habilidades, hermano. No me di cuenta. Qué goz. Ya, pues. Sin habilidades ganaré. No creo que la gane. Ya, ya, ya. Pero dejen su manito arriba que se van a poder llevar su recarguita. Suena muy. Bien. No hay nadie. Primero voy a pick. Bajo a Clock Tower, ¿ok? Y les enseño a subir a Factory. Porque no tengo tantas blues para enseñar a subir a Factory. Bueno, pensé. No tienes el acento de Perú. Sí, sí tengo. Mira. Hola, P. ¿Cómo estás, P? Tengo el acento de Perú, P. ¿Cómo no voy a ser de Perú, P? Si yo soy de Perú, P. Nicaragua, un saludito para toda la gente de Nicaragua, amigo. Ahí te mando los 300, amigo Carlitos. Ey, este... Hay un moderador ahí que me pase el líder de Carlos, del ganador. Si no, pásame la link, esta mano. Antes de irme al auto recargo ahí, junto con Benito. Benito también se ha ganado una recarga, pues. Vamos, vamos, gente. Todos dejen su lluvia, corazoncitos. Que esta la tengo que ganar. Porque recuerden que si la pierdo, uno de ustedes se va a llevar su recarga de diamantes. Ahí no, me queda acá. Hola, Cristal. ¿Cómo estás, hermosa? Estamos jugando Código. Y los que están acá, en esta pantallita, van a tener la oportunidad de llevarse una recarga si pierdo esta partida. ¿Cómo Lennar aparece con esa pantalla? Fácil, al costadito del botón comentar. Hay una manito arriba, un corazón y listo. Nada más. Recuerden... Que las 10 primeras personas del directo... Que tengan el Facebook normal... O sea, que no tengan el Facebook Live, pues, ¿no? Algunos tienen el Facebook Live. Facebook Live no. Esto va solo para las personas que tienen el Facebook, el azulcito, el normal. Las primeras 10 personas del directo... Que le piquen al costadito del botón comentar en esa estrellita... Van a tener estrellas gratis y van a salir en pantalla, chat. Y 10 años de buena suerte, petoses compas. Así que... Vamos a ver qué tiene esto. Ah, mira, si es gratis, pues dámelo. Vale, no encontré a nadie en pic. Vale, les voy a enseñar a subir a Factory, ¿ok? Ya que no hay nadie acá, voy a enseñarles a subir a Factory. Vamos. Les voy a enseñar a subir a Factory. Gente, las 10 primeras personitas... Que le piquen a la estrellita... Van a tener estrellas gratis. Las 10 primeras, abajo del todo, al costado del botón comentar... Hay una estrella. Abajo del todo, al costado del botón comentar... Una estrellita. Piquen esa estrella nada más y ya. Las 10 primeras personas, amigo. Y cambiarán su suerte, mi rey. Sí, tengo 2 miras al 4, mi rey. Vale, les voy a enseñar a subir a Factory. Vale, graben, graben, graben para tostos. Graben para su tostos. La otra vez, gente, que les enseñé a subir a Factory... El video llegó a, ¿qué? 3 millones de... De visita, espérate. Uy, no, mano. Le rompí todo, brother. No llega mi Skyler, ¿sí? Vale. Gracias, Edinson, por las estrellitas, manito. Solo las 10 primeras personas se llevan las estrellitas. Fueron que a algunos no les sale. No tengo Skyler. No tengo Skyler. ¡Suscríbete! Voy a sortear a los que han dejado su manito arriba No, Antonella, ¿puedes anotar el ID de Carlito Romero? Porfa, para no perderlo ¿Qué acaba de pasar? A ver, voy a escoger a uno de los que ha dejado su manito arriba Voy a chocolatear cerrado los ojos y ¡pum! El primero que seleccione Moisés Samuel Ferrer Torrenero Se lo bajaron No, amigo, no van a bajar esos men Vamos a jugar un codiguito, un codiguito con usted Entren al código, entren al código, pero paz ¿Juega con Donato o no, manito? Otra partita, en solo, ¿ya? Para ganar ¿Ya? En solo para ganar A ver No estoy con este traje tan feo Ahora sí me voy a poner habilidades, mano Sin habilidades estoy re feo No hay chance sin habilidades Vamos a poner el Goku sin habilidades, ¿va? Creo que si tenía Skyler la hacía, mano A ver, vamos a ponernos esto Y una peluca que se parezca a la de Goku La que cambia de color mientras... Esta de acá Listo Este Goku sí se va a parecer un poco más a Goku Bueno, a Yamcha, porque tiene la cara de Yamcha este es killer A ver Ok No, este no es Este Listo Este Goku sí se va a parecer mucho a Goku, ¿va? A ver, los zapatos de Bot Y el pantalón de Botcito Aunque le puedo poner No, ahí está, sí, mejor Ya Vale, en solo, a ver Vamos a ver ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo estás, Hyber? Ahí están las habilidades, ahora sí Ah, y el... En mascota ¿Qué le tiene? Añademos un cubo de la pared otorgándole No, esto no Espera, le voy a cambiar la habilidad de mascota Producción helada Sí, no, le puse producción helada Vale, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, mano Pon las compartidas, dice la gente Ya, a ver Ahí está Ahí están los que comparten Gracias por compartir, hijo, dice A Ya, gente Ahora sí, mano Vamos, vamos con esta partida, gente Esta es la decisiva Si la pierdo, ya Le meten Me la pasas al Whatsapp, Anto Vamos, gente Todos dejando su manito Para ganar esta partida, bro Vámonos Se gana Se gana, se gana, se gana Hola, Raimundo Saluditos Mi orejera Me costó 120 dólares Por ahí Me costó 600 550 soles O 600, creo Serían 200 dólares No 380 380 Serían 150 dólares Más o menos Son inalámbricas Son Son cómodas Ya, vamos a ver si pierdo esto Confío, confío En solo Si gano, amigo No, no es Bluetooth Es este No sé cómo se llama Esa Lines Algo así Pero no es por Bluetooth No es por Bluetooth Lightspeed Algo así Una tecnología de Tecnología de Logitech Ya voy a ir a pick Gente, este estoy jugando En modo solo, ok Con el Goku Vale Vale, pues Cayendo Pilas Pilas ahí, gente Pilas que no la podemos Perder más Bueno, no me llegué Hasta la dos piso Y que llego acá Si hay orejeras Con Bluetooth Entonces te traen un USB Le colocas El USB Al 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 A la PC Ya Bueno, eso ya es todo Vale There's no ¡Gracias! En serio, no ha caído nadie más Me da miedo Parecía que habían caído Dos, bueno Un dúo, dices Bajo Ardeolito o Simón Vale, abajo hay gente Necesito un arma de corta y me lanzo Una pared, vale Nunca pasó la idea Ojalá me la haya pasado al Instagram Ahí está bien cómodo Asesinato doble Agresivite, mano Mano full, agresivite ¡Salud, Franco! Ya te lo pasó, amigo Me olvidé pasar mi idea ¿Qué dice la guitarra? La guitarra está buena, dice Sí, sí, sí Salió hace tiempo Necesito curas, gente Voy a ir a comprar al coso de abajo de la tienda Lo maté acá Lo luteé y no tenía nada, ¿verdad? Bueno, vamos a lutear al coso de la tienda Salud, Franquito ¿Cómo estás, amigo? Si pierdo esta partida Los que han dejado su manito arriba Se van a llevar la recarguita de 300 Ahí está Ahí están Ahí están que salen Los que dejan su manito arriba Chocolateo Y el que sale ahí Pues se lleva Así que dejen su manito arriba, gente Importante Recordatorio Recordatorio Acá no ha luteado nadie Uy, chip Tenía la M4 Vale, voy a buscar la M4 por el chip Felicidades por el mes patrio, Samuel ¿Ahorito vas a entrar a la cuenta Sakura? No, ya no No he entrado hoy día a la cuenta Sakura Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno, chat ¿Qué hizo? ¿Cómo se reclaman los premios en IG? Si ganas Te pido el fragmento del directo de donde ganaste Y tu perfil Pues no que seas el original Y listo Más que todo el IG es porque ahí Les puedo responder y todo Porque si lo dejan acá en Facebook Hay muchos comentarios Y por eso Tienes gente en la tienda Sí, sí, sí Me di cuenta, manito Lo maté, menos mal Vale, voy a llevar la UMP O sigo Sigo con esa, ¿no? Está buena el arma esta Mochila al 3 Ya tengo Tengo todo, mano Dos chips Para la M4 nomás Llevo chips en la M4 Claro Mi tacajano Eres muy bueno, hermanito Muchas gracias, Carlitos Ya no voy a jugar PDP Porque tengo que ir a la U, mano En la noche ¿Te parece que jugamos PDP? En la noche te espero en el directo Pues, mano 11 de la noche Perú Poco tarde, pues Pues ahora salgo de la U, mano Perdón Salud Salud Para mi fan destacado Dan, hermanito Bienvenido Hay uno ahí, gente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Asesinato cuádruple Vale Hola, Napo ¿Cómo puedo saber Desde cuándo te sigo? Tiene una exclamación Follo, wague M4 Que chille Voy a botar estos botiquines Los chips también Esto también Listo ¡Ah, no! Tengo solo dos botiquines Ultra Mala mía, brother Porque dejé mis Tres chips Vamos Se gana, se gana Gente, se gana Ya te dije, Iván, ya ¿Por qué no dejes enviar invitación al mundo? Dicen No sé, güey Habrás activado, quizás Vamos, se gana, se gana Se gana, chat Se gana Vamos, que se gana, mi king ¿Qué es esto? Oh, la zona está pegando, mano Esa clásica interna Soles ¿Qué será esto, mano? Hay uno en la casa Hay uno en la casa Mi Instagram Es Lenner FB, mi rey Acá hay uno en la casa Mira ¿Me habrá visto? ¿Me habrá visto? ¿Me habrá visto? ¿Me habrá visto? Llegó su salvador, mano Acá viene el bigote ¿Tengo bigote? Me he rasurado creo que hace tres días, amigo No sé qué hacer Voy a depilar Bueno, no tengo tiempo a rasurarme, gente Imagínate eso Antes de ir al lado tengo que rasurarme Ahora me alcance el tiempo ¡Imparable! ¡Cuánto rojo! ¡Cuánta pasta! ¡Cuánta fruta! ¿Cuántos rojos vieron ustedes? Yo vi por lo menos unos cuatro Más o menos Son las cuatro y cincuenta Todavía, todavía las cinco y cincuenta Están las cinco y cincuenta Buenas, cinco kills Vamos a jugar con código entonces, ¿va? Para que ustedes puedan entrar Vamos a escoger al ganador De las que ha dejado su manito arriba Ya, todos, todos Dejen su manito arriba Para que puedan ganarse Uno, tres, dos, siete, dos, cuatro, siete ¡Éntrenle, entrele, entrele! ¡Éntrenle, mano! ¡Éntrenle ya! El ganador es El que haya dejado su manito Jessy Serrano Jessy Serrano De acá Jessy Serrano No soy de esta región, dice Ok, ok, tranquilo Ah, dice que me estaban disparando De otro lado también Por eso me mataron Tienes razón, gente Entonces, está bien que me hayan matado Está bien que me hayan matado ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, vamos a ver Oberturado Asesinato doble No, no hace mote acá ¡Coberturado, irmáu! ¡Vos sé mucho coberturado! Gracias, Mike Gracias, Mike ¿Quieren ver mi cara? ¿Veslo? Tengo que cortar el pelo también Porque tengo un montón de cosas que hacer Nuevo, nada ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Hoy no veo a nadie Voy, voy, voy Primera sangre Asesinato triple Hacia Takajanu La dinámica La dinámica es ver el directo, amigo XD Ver el directo y entrar al código La canción se llama Epic Score Epic Score Epic Score Saludos, Aníbal ¿Cómo estás, bro? Vamos, gente Estamos dejando su manito arriba ahora Vamos a ver si le pego todo rojo Ahí ya está Takajanu Tan potente Tan potente las texturas Oh, pero estas texturas Las llevo trayendo Desde hace Uy Hace Hace como ¿Qué? Hace seis meses Llevo trayendo esto de Goku Algunos todavía no la han visto O no sé Algunos todavía Como que no Recién lo ven, pez Pero estas texturas de Goku Ya las voy trayendo Hace como seis meses Más o menos Seis Más quizá Tengo videos virales Hasta con el video de Goku Tengo Con un millón de repros Medio millón Hola, acá es Facebook Pues tampoco quieras que Tenga diez millones, ¿no? Pero tengo videos con un millón Así con el Goku Bueno, me parece raro Que no la hayan visto Primera sangre Tu primita está con el sniper Pero En mi Instagram Le voy a dejar la textura de Goku Vamos gente Vamos a llegar a las A las Cuatro A las tres mil Gente Vamos Vámonos Asesinato doble La ganamos Buena, buena, buena La ganamos Gente La ganamos Vale A por otra Recarguita En modo solo ¿Ok? La anterior Mano Como me mataba Esa partida De la debería haber ganado Gente A ver, vamos por otra partida En modo solo A ver si la gano Me llamo en el juego Matafeos O sea que A todos los que le mato Ya saben Sí, en mi Instagram Les voy a dejar el link Para que te descarguen Nomás A ver Listo Vale Vamos a probar Otra recarguita ¿Vá? Antes de que sea Ahora para irme A probar otra recarga A ver Se van a punto Con el solicitado Cierto amigo Ya gente Vamos Todo, todo, todo Dejando su manito Para arriba Y su compartida Pues Vamos La Yeltsin Lener FB en Instagram A ver Voy a saludar A todos los que están A ver Lener FB en Instagram Vamos a saludar A todos A ver A ver A ver A ver Los que me han seguido Son Once personas Nomás Valentín José César Rubio Eric Darwin Alaha Medien Y Valentín Bboy Muchas gracias Vamos a ver Vamos a ver Si en pareja A ver A ver A ver Ojalá Podemos ganar Esta Ahí está Guardado Takahanumiguin Goku Goku A boom Dice Que bastón Vamos Vamos a ver Si Goku Si Goku Si Goku La puede hacer En esta Gente La anterior Estuvimos demasiado cerca Brother Lener FB en Instagram Saluda Esteban Como estas A ver A ver Voy a poner Voy a poner Otra canción Más Bosu Esta de acá Pero más lenta Está Yo si te sigo Muchas gracias Mi hermano Camargo Mano Con fe Que ganamos Esta gente Ya Dejen su manito Arriba Gente Para que se ganen La recarga Si pierdo Todos 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 Ahora Dejando Dejando su manito Rápido Gentita Para que se puedan Llevar esa recarguiña Porque puede que pierda Acá en pic Y no han dejado Su manito Se van a cargar Ahí Vamos Vamos a ver Hola saluditos César Romero Amigo Bienvenido al directo Me paro la música Vale Es en mode Solo O solo Versus Duochat Mode solo Creo No Vale Hay un arma acá Un M14 Si volteaba Había uno Ahí Mami Vale Vale Hay gente acá Conmigo Saludos amigo Michael Cayeron Por acá Por acá No sé si abrame El M14 Tiene un chip Nada más Creo que va a ser Muy lenta Igual Mejor así A la bestia A la bestia A la bestia Mano Cuántos hay acá Hay tres Vale Me parece que hay uno En el granero Uno acá En la dos pisos Ok Necesito un arma de corta Vale Está abajo Está abajo Si sube Si sube y se come la mina GG Si sube y se come la mina GG Chac Vale Sube o no sube Ojo Hay dos No La reventó No Pero que hace este Mega cabro Como subió Porque se me laguea Dice No Es el emulador Es el emulador A ver Vamos a escoger Al Gente Dejen su manito arriba Para chocolatear full A los que dejaron Su manito arriba Un saludo Alancito Flores Y Dorothy Bien Venía al directo Hermosa Oye mano Como subió ese No lo escuché Era pira Buscar arma de corta Mal ahí De campear No sacamos nada Gente La firme Si la voy a subir Amigo Valentín Al Instagram Vamos con otra A lo mejor otra Solo versus Duo mano Que hay Solo versus Solo No se Ya no hay mucho loot Como estamos amigo Justin Subió con la llanta O estaba No Estaba arriba O si Yo caí arriba Y no había nadie Me parece que subió Con la llanta Pero Ni la llanta Había escuchado Raro Pero no gracioso De raro No al revés A ver El ganador es Todos dejen su manito arriba Pues para chocolatear A ver El último en dejar Es Alberto Alex Ayla Ya Chocolateamos Tuki Ángel Polania Ángel Polania Que ha dejado su corazoncito Ángel Polania Ahí está Cayó después de ti Dice Pero arriba no había Vector No Donde ahora coge esa Vector A su madre Como me mata Con Vector Tu primito De un año Con Vector Saludos Jordan Como estas amigo Todo bien Mira el directo pana Vamos Ya gente Esta la ganamos Si o si Al Recibido una señal Del Más allá Que esta la gana Pero todos Tienen que dejar Su manito arriba Gentita Vamos con esa manito Para arriba Para que Goku La gane Uy no Goku Que paso Y esos movimientos Mano Siempre hacemos Duo con Jeff Tienen que estar Atentos pues Tenemos que Coincidir en En horarios Ahora vamos A ver Esta Acabo de recibir Una señal Que esta la ganamos Gente En solo Versus Duro En solo Versus Duo Encima Imagínate Eso Crack Nada Imagínate Solo Versus Duo Ganarla Solo Imagínate So Crack Puedo irte En la noche Simón Oye Falta poco Para ir a la U No Los otros No la ven Solo la ves Tú Los otros Me ven Como Adán Pues No Vale Eh Ok Yo no me hago Problemas Y caigo acá Alex Alex Cernico Le des Un saludito Amigo Saluditos A Fabián Mi rey Bienvenido En la noche Prendo a las 11 11 11 Perú Son las 5 Salen más o menos La cuenta Saludos Mauricio ¿Cómo estás Amigo? A los años Mi brother ¿Cómo has estado Mi bro? ¿Todo bien? A ver Cayó Dos Duos Acá en pic Hasta ahora No escucho Que se estén Dando En la En la misma Ahí está Recién Se empezaron A dar Vale Están dando Saludos José ¿Cómo estás? Camino Vale Tengo 700 Monedas Y si compro Primero Un casco Y un chaleco Antes de ir Sería mejor Creo Si mejor voy a comprar Un chaleco Y casco Antes de ir Amigos Va Vamos Todo dejando Su menito Arriba Bueno Amiguelcito Me alegra Mano Bienvenido 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 A este Directo A este Tu casa Ven a Más monedas Recuerden Que es Solo Versus Duo Chat Uy No me Alcanza No tengo Mochila Vale Vale Cuatro Paredes Nada mal Uy De curas Si estaba Corto Mira Recién me doy cuenta Que de curas No tenía Nada Recién me doy cuenta Que de curas Estábamos Recorto Hasta hoy Supe Quien era Polar Polar es Un Un Adampes Para música Tiramos Para atrás Asesinato Doble Vamos a El emote ¿Para un salvencito Gamed? No En persona No Bro Pues Si se Quien es Obviamente No La chica Tuvo la culpa Ahí Se me fue de cara Y complicó Al otro Lo compro Ahí Tuvo la La chica La culpa Amigos Muestra Tu sensi Un ratito Miquín Párate Voy a comprar Estos Y muestro A ver Vamos a comprar Dos chips Esto Y reparadores Ahora con esto Estamos Ah Me falta Curas Me falta Curas Mano Tenemos acá La lista De eliminación Ah Mi sencilla Es en cero Mano No uso La sencilla De ahí A ver Necesito curas Urgente Pues solo Tengo una No sé De pantalla Completa Ahí está Ahí está Ahí está Quedan 31 Lo tengo acá Cerca casi Está por acá Está que se va Pochino En dirección A Mars Electric ¿Cómo? A Mars Electric Ahí son dos Asesinato Cuádruple Esto estuvo cerca ¿Eh? ¿Sabían que necesito Curas o qué? Sabían que necesito Curas Estos Buenos Mi lista De eliminaciones Ya está acá Mira Está cerca Vamos a estar listo Hola Daniel Un año y medio Yendercito Que no me banean Las texturas Suprimito El envidioso Las texturas Es como Solo lo puedo ver yo Y no hace daño Nada El juego Entonces Si no te hace daño Nada Ni a mí me hace daño Imagínate ¿Por qué le tendría Que hacer daño A otros? Y eso se llama Envidia ¿No? Como que tú Es como que mi vecino Acá se compre Un Lamborghini Y yo diga Ojalá se le queme Si no me hace daño Que mi vecino Se compre un Lamborghini Para ¿Por qué Tendría que afectarme? Bueno Las texturas Es algo Algo así Espérate Acá está Mi lista De eliminaciones Creo que son Dos Chabé Vale Vale No, mataron a mi lista De eliminaciones, mano Salud Davis, ¿cómo estás? Mataron a mi lista De eliminaciones, crack No, que muy bueno Uy, no, amigo Me mató el de la derecha El de acá Estaba en un sanguchazo A ver quién se la gana, gente Todo, dejen su manito arriba Estaban ahí, mano Estaban en la garita A ver, vamos a ver si los de la garita Hacen algo Qué asco, mano Esas de la garita no bajaban Tenían a dos abajo Y tu primito el Rockstar Ves, puro pechón No, mira No, mira, no le disparan Los de la garita Solo a mí me han disparado No, no te la creo Esos de la garita, amigo Unos ídolos Solo me dispararon a mí Todavía, Carlitos Manu Solo me dispararon a mí Los de la garita No es justo, mano No es justo, bro Estás brillado o desvelado Te ves cansado, carnal En serio Recién me levanto Tal vez por eso Así le hacía a mi perrito Y le tuvimos que dormirse Como quedan ocho minutos A meterle un codiguito En estos ocho minutos Código de equipo chat Dieciséis, noventa, ocho, cuatro, siete Dieciséis, noventa, ocho, cuatro, siete Entren fast, 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 mi King Para jugar un codiguito en ocho mil Y ahora sí podemos armarla Vamos Entren, hermanos Dieciséis, noventa, ochenta y cuatro, siete Faltan dos Dieciséis, noventa, ochenta y cuatro, siete Saludito, Ricardo ¿Cómo estás? Y si gente Todavía voy a acabar el stream Ahorita si entro Va a demorar Y queremos Que entre rápida la gente Y jugar Pues no, todos queremos ver Salvo Kevin Torres Uno más chat Dieciséis, noventa, ochenta y cuatro, siete Chat Uno más Hey Falta una personita Para llegar a las tres mil A las tres mil manitos arriba Les agradeceré muchísimo A todos los que hagan su manito arriba ya Al costadito del botón comentar Hay una manito arriba Y hay un corazón también Si picas ahí, mano Llegamos a las tres mil Aquí ya no falta nada Falta una, una personita, mano A ver, ¿Quién va a ser el héroe de hoy? Hoy falta uno, mano ¿Nadie va a entrar? La mando Se hicieron el stream sniper Vamos gente Llegamos a las tres mil Bueno, la mando, eh Luego no digan Lenner, crea código ¿Listo? No quiero ver ni un reclamón ahí Vamos Quiero jugar con ustedes ¿Será que entres? Mano, ahí está el código Mira, dieciséis, noventa, ochenta y cuatro, siete Pero ya, ahorita la mandamos Vamos, gente A ver, ¿Quién va a ser el héroe de las tres mil, bro? Necesito a un Necesito solo a un héroe Un héroe en el chat Un héroe pa'l Goku, mano Un héroe pa'l Goku, chat Mucho llora ese, ese Goku, mano Bueno, canta Un héroe pa'l Goku, chat Solo uno Vamos a ver si empareja Vamos, 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 vamos Todos dejando su manito arriba Estamos a nada de llegar a las tres mil A nada, a nada, a nada A nada, a nada Gente, de llegar a las tres mil Todos Vamos a saludar a los que están dejando su manito arriba por mientras, ¿ya? Max, Víctor, Juel Sebastián, Jimmy, Jacín, César Muchas gracias, pues, a manito pa'l arriba, mano Vale, enero, dentro ese Uy, mano Me vi ahora esperando que alguien entra O nadie entraba Hoy no entra Hoy no entra No, no entra, chat No entra, mano A ver, a ver, espérame A ver, ahí Ahí sí Ahí entró Gracias, Kirby Muchas gracias Hola, Valentín ¿Cómo estás? Cámate, ese Goku se ve bien feo Dice Da miedo, da miedo, mano Vamos, gente Uy, un pollo Mira, recién me toca este mapa No conozco para nada este mapa, chat No conozco para nada este mapa ¿Y este mapa, gente? ¿Ustedes lo conocen? Uy, no Vale, al parecer están acá Vale, vale Uy, amigo Y este mapa estoy reperdido A ver, por acá me marcó Por acá Vámonos Obvio, Pemi Julián Buena, buena Primera vez que juegan este mapa, chat Está un poco de extraño La verdad Vamos, gentita A ver ¿Quién va a ser el héroe de las 3,000? Solo necesito A una personita Que deje su manito ya, mi bro Para llegar a las 3,000 Vamos, vamos Todos, todos Gente Que están saliendo en pantalla Como Jorge, Chris Limber Dubán Beltrán Gracias por esa manito arriba Vámonos Este mapa es Alpes Dice Si en clasificatoria Le he jugado a Pendecla No Primera sangre Una estrella Una estrella No, mamá No Asesinato doble Uf, puro rojo Manito Saluda a Albert Briseño Mi rey Acá han comprado arma Esas zonas A ver Puede que haya subido Asesinato triple Mata Feos Puro mata feos En la casa Va Puro mata feos En la casa Va Puro mata feos En la casa Mano Vámonos Textura No No nos habíamos dado cuenta Ivancito Menos mal que nos dices Porque nadie Gente acá Alguien se había dado cuenta Que son texturadas Nadie ¿No? Que oprimista El Iván parece Parece cuando Dejan tarea Y él es el único Que no sabía que hay tarea Mano Tipo Todos sabían que hay tarea Pero él no sabía Como estamos Mi jazón Quizá no se me mató A ver Mano Si Iván no me dice Que son texturas Yo no me entero La verdad La verdad La verdad A ver Te estaba encerrando Esa Como estaba Julián Bienvenido Tu primita Ves Tu primita Yo uso Por defecto Asesinato doble Vale Queda la chica Quédate chica Quédate chica Vámonos Eh ¿Por qué Venga Producciones Dices Jaja Boe Vale Voy a dar sniper Muy poco Paga muy poco Para mis 22 M O sea Es muy poco Uy no Mano Qué miedo Qué miedo Ese pollo Vámonos Créame Ahorita me voy A la huya Es hora ya Voy dos horas Vamos a ganar Vamos a ganar Asesinato triple Ven a mano Todos dejando su manito arriba Que ahora mismo me los saludo Ozuna Zambrano La manito arriba está al costadito El botón comentar Hay uno así O un corazón Píquenle ahí Ya Listo Con eso salen en pantalla Como Luis Mario José Sueldo Tóxico Francisco Jessy Ozuna Gracias pues a manito Para arriba Bien Somos oro 3 Amigo Aguante el oro 3 Bro Buena Buena gente Aguante el oro 3 Bueno ahora si ya me voy A la universidad Gente Recuerden que salgo Salgo a las 11 de la noche Aproximadamente De la universidad Y a esa hora Vengo y hago directo Super veloz Listo Entonces nos estamos viendo A que hora 11 de la noche Hora Perú Los quiero mucho Se me cuidan Toda la tarde No vimos Tiren Tiren paro Tiren paro Tiren paro